Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. El reconocido cantante nacional, Pablo Herrera, arremete contra la compositora comunista y activista política Mon Laferte y su polémica canción Pornocracia. En una entrevista reciente en el programa Francamente de Patty Maldonado, Herrera expresó duras críticas a Laferte por hacer un videoclip donde salían escenas obscenas, destacando que existen muchas niñas pequeñas que ven su contenido y que nadie podía ser tan mala clase, desatando un intenso debate en las redes sociales. Durante la entrevista, Herrera dio su opinión sobre el último disco de Mon Laferte lo que generó mayor controversia. Al referirse al tema Pornocracia, donde se muestra una escena de sexo oral en todo el clip de inicio a fin, Herrera expresó su desagrado, calificándolo de mal gusto. Criticó la elección de Laferte de promocionar su música de esta manera, argumentando que, como figura pública, debería utilizar su plataforma para promover mensajes positivos en lugar de contenido sexual explícito. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un super gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Yo ignoraba que ella tenía un video en que la están chupando literalmente su... Y ella me dice, ¿qué piensas tú de un video? Ah, weón, no tengo idea, pero de solo imaginármelo pienso, weón, a... No sé, a la hija de la Carol que tiene 13 años viendo el video, o a una niñita de 7, porque el video entero se la está chupando, no para de chupar hasta que termina el video. ¡DEM! Weón, ¿qué pasó con Mon Laferte? ¿Me voy a explicar? ¿Por qué Pablo? No, cacho, mira, pasa que... ¿Qué le pasa, Pablo? Todo partió así, yo hice unas declaraciones el otro día porque... Está ahí bueno para la declaración, weón. Pero me salió así como una conversación de amigos, estaba con el Álvaro Escobar en la Vigo Vigo, cachai. Resultó que yo el domingo pasado fui a almorzar con la Carol a la Vega Central, que me gusta mucho ir. Ya. Yo iba de niño porque nada en la piscina escolar que está ahí. Mira. Me iba en micro a los 10, 12 años, me iba en micro, cachai. Y me dio una pena tremenda ver como la suciedad que hay en el mercado, así, fue horrible. Fue tanto que hasta Augusto del restaurante me llamó para darme las gracias. Y mencioné entre eso que habían, los haitianos tienen el negocio de la comida ahí, ilegal, cachai. Que de verdad es un asco. Entonces yo dije, qué lata que traigan esas costumbres de mierda. Y los haitianos me están odiando hoy en día. Viene aquí el embajador de Haití, lo tenemos ahora. Hasta los reggaeton boys que eran amigos míos me mandaron a la chucha. Pero yo, de verdad que con mucho cariño. Pero no todos puedo. Bueno, uno de mis primeros amigos fue el hijo del embajador de Haití acá. ¿Se lo comieron ya? No, cachai. No, sin broma. No, que está bien, está bien. Y tengo una relación la raja con todos los extranjeros. Yo he sido extranjero en otros países, vivió afuera y todo. No tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la delincuencia. Y con llegar a un país, weón, y hacer lo que se te pare la raja. Si no estamos pa' eso. A nosotros nos tomó años educar a la gente. Santiago y Chile entero del gobierno. Así es. Y también de la gente. Por eso yo levanté la voz. Porque si nosotros le hacemos sentir que está bueno así. Ahora como desaloja las casas como con 100 personas dentro. 100 inmigrantes, cachai. Pa' que chucha vaya a un país a pasar lo peor que a donde está. Oye, yo creo que... Si vaya a terminar en una carpa, weón, en el parque forestal. Chucha, vuélvete a tu país, po', weón. Y ella me dice, ¿qué piensas tú de un video? Ah, weón, no tengo idea. Pero de solo imaginármelo pienso, weón, a no sé, a la hija de la Carol que tiene 13 años viendo el video. O a una niñita de 7. Porque el video entero se la está chupando. No para de chupar hasta que termina el video. Es importante. El tema del amor, la fe no surgió de mí. Yo ignoraba que ella tenía un video en que la están chupando literalmente en su vagina, cachai. Entonces, la pregunta surge de la Patricia Maldonado que me invitó a un like, un programa nuevo que tiene, muy simpática ella. Yo la había conocido en Estados Unidos ese tiempo. Sí, chora, gracias. Y cachai, las palabras son de grueso calibre y todo. Yo admiro mucho al amor, la fe. Ella hizo un cover de una canción mía, amor, amor, bueno, extraordinaria, pues no tengo nada que decir, es adorable, además. Pero ahí yo creo que, puta, se fue el chancho, pues, bueno, sí, cuando tú tenías un espectro de, no sé, 10 millones de seguidores que tenías ella, hay muchos jóvenes chiquititos, weón, que están pegados a la red y no pueden estar mirando a alguien, a alguien haciéndole sexo oral a otra persona, pues, weón. Pero espérate, yo presenté un proyecto con la Mola Ferta. Sí, oye, es como venía escuchando, no sé si acá en otra radio, pero que acá con los libros que le estaban dando a los chicos en el colegio de 5 años, pues, weón, usted usa condón, se lo saca. Cuando termina de, cuando acaba su relación, se hace el examen, cacha, tengo antes, 5 años. Estamos bien cagados. Es discutible, es discutible. Estamos bien cagados, ¿no? Es discutible. Pucha. ¿Te ha traído problemas estar siendo tan frontal hoy día, sobre todo con el tema de los inmigrantes? Puta, la verdad que algo yo no quería provocar, o sea, me surgió de forma espontánea y siento como que desperté, weón, a un gigante dormido, porque la gente, o sea, el 95% de los comentarios son putas, Pablo, gracias, weón, yo no me atrevía. Decir lo que es bueno, que eres valiente. Y el otro 5, haitiano, puta, te voy a matar, weón, es que no hay comido el pollo con relleno, weón, ni weón, ni weón, así. Demos tu dirección, Pablo. Y ahora tiro, estoy viviendo en Bisbiri. Oye, pero, ¿te hago una pregunta? Ahí voy a terminar. ¿Puedo preguntar o tengo que estar como weón aquí? No, preguntar usted, porque es panelista. En el fondo, inestable, muy inestable. Oye, declaraciones de como alguien que representa a los haitianos acá como de cultura, que mis palabras impropias, yo le pido disculpas oficialmente si alguien se sintió realmente herido del mundo haitiano, que yo adoro. Creo que son muy buenas personas, han sido un gran aporte, weón, además son una raza muy linda. Puta, de verdad, de todo corazón, perdona a mis amigos de reggae, Betón Boy, perdón, weón, de todo corazón. Yo nunca quise herirlos, ¿cachai? Esto fue en relación directa contra los inmigrantes, especialmente los venezolanos, me atrevo a decirlo, y los delincuentes que tienen la cagada con nuestro país. ¡Pablito! El tema de la inmigración es un tema que es tema de gobierno, de todo el mundo, de todos los días, y que no le ponen solución, pues, weón, ¿cachai? O sea, yo, el cacho, onda, ahora va a ser el lema, adopta un delincuente chileno porque se van a quedar sin espacio a las cárceles, ¿cachai? Ah, pero es verdad, es verdad. Yo te digo el tema... Estar en una cárcel chilena para ellos, weón, es estar en el chero. A mí me hicieron, a mí me hicieron la, esta encerrona, pero yo creo que cuando, cuando hay desesperación, cuando hay hambre, y quizás cuando hay, cuando los hijos tienen hambre, es complicado. Ahora, no estoy justificando nada, porque creo que están pasando cosas desastrosas. Siempre hay caminos alternativos. Está bien, no, está bien, hay que trabajar. Yo sí creo que hay weones malos. El otro día estuve con Juan, con Aldo Duque, él está llevando un caso de unos weones que descuartizaron y se los comieron a la parrilla. No, 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 en serio. Bueno, con los vecinos en la calle, pues weón, se comieron al pololo de una de las chicas, ¿cachai? Herrera también destacó el impacto que estas acciones pueden tener en la percepción pública de Laferte y en su propia familia, insinuando que su hijo podría avergonzarse al ver el video. En conclusión, las críticas de Pablo Herrera hacia Mon Laferte y su canción Pornocracia han desencadenado un intenso debate en las redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes respaldan sus comentarios con justa razón y quienes los rechazan. Esta controversia refleja la sensibilidad en torno a temas como la sexualidad y la responsabilidad de los artistas como figuras públicas. Además, pone de manifiesto la importancia del debate en torno a la influencia y responsabilidad de los artistas en la sociedad contemporánea. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un súper gracias y considerar a Cierce miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!